Mi gente anda un poco preocupado, nos acaba de interceptar un carro aquí por Arriaga, un carro blanco Frontier, nos paró en pleno carretera, nos preguntaban dónde íbamos, por qué, en qué ruta, no sabemos quiénes eran, tenía un radio, no tenía identificación ni ellos ni el vehículo, sabemos que estamos en Chiapas, el estado más conflictivo en todo el país supuestamente. El reconocido activista y filantropo japonés estadounidense Shin Fujiyama vivió una experiencia tensa mientras recorría el estado de Chiapas como parte de su reto de 3.000 kilómetros para recaudar fondos destinados a la construcción de escuelas en Honduras. Fujiyama relató a sus seguidores en redes sociales que la situación ocurrida el pasado 19 de septiembre le generó un gran temor, ya que los sujetos no llevaban insignias oficiales y portaban radios para comunicarse. Tras el encuentro con los presuntos falsos policías, Fujiyama se puso en contacto con las autoridades locales, quienes confirmaron que no se trataba de personal oficial. Me acaba de confirmar los de la policía de México que el carro que nos perseguía y los muchachos que dijeron que eran de la policía no son de la policía. Gracias a la rápida difusión del incidente en redes sociales, la policía mexicana acudió al lugar y brindó apoyo al equipo de Fujiyama, escoltándolos hasta Tapachula para asegurar su seguridad. Mi gente, muchas gracias por compartir el story de mi llamado de ayuda. Gracias a ustedes, ya tenemos la escolta de dos unidades de la policía. Erick Ortoñez, Anderita Chiapas.